Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora quiero que me acompañen a nuestro horóscopo del día de hoy, número 43, Sagitario. ¿Qué pasa, Sagitariano, contigo? La vida hay que disfrutarla, pero te estás peleando últimamente. Entonces, no te paralices, sigue caminando, sigue buscando, disfruta, sonríe un poco de la vida. Hoy tienes que ser feliz, declara el amor, lo que sientas. Hay personas de seres queridos, personas que de repente tenías mucho tiempo que no veías, llegan a tu vida, llegan otra vez, se aparecen en tu camino, aprovechalo. Abraza, dile a la persona que la amas, que la quiere, perdona. Errar desde humano, los errores, horrores que cometemos no puede ser tampoco justificable. Pero mira, yo creo que hay que dejar pasar a veces las cosas. Y hay una situación que te incomoda muchísimo. Hay deudas, deudas, dinero, economía, el trabajo, no sé qué es lo que tú quieres buscar, pero busca una asesoría legal, ¿no? Para evitar trampas, evitar pérdidas mayores y más que todos con una firma. Decisiones que vas a tener que tomar con la casa, con la vivienda, venta. Hay algo con un hermano tuyo, no te ha pagado ese dinero y va a seguir los conflictos con la mujer de tu hermano. Parece que es como una cuñadita, bien chismosa y bien complicada. Y esto viene también arrastrando problemas del pasado. Hay engaños que se descubren. Cuidado con la piel, yo veo como erupción en la piel, infecciones en la piel, también exposición al sol, te ocasiona muchos problemas hasta de mancha. No te vayas a colocar una crema de esas como que más bien en vez de ayudarte lo que te va a causar muchos problemas. La televisión más abierta que nunca. La televisión más abierta que nunca. ¡Gracias!